Estamos en comunicación telefónica con el secretario de Comercio, Augusto Costa, quien está encabezando los foros para debatir y charlar, por supuesto, sobre este paquete de leyes del Ejecutivo, sobre la defensa del consumidor, en Chaco y en Corrientes, en estos últimos lugares donde está Costa. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes para todos. Gracias por atendernos, Augusto. ¿Cómo se está desarrollando este foro? Bueno, estamos en la primera actividad en el interior del país, en discusión de lo que es el paquete de leyes para los consumidores, que se está discutiendo simultáneamente en el Congreso y acá en la ciudad de Corrientes tuvimos una excelente mañana de trabajo junto con el jefe de gabinete, Jorge Capitanich, con el diputado nacional Juan Cabandié y con más de 300 representantes de la asociación de consumidores, de vecinos, de estudiantes, que nos pusimos a debatir cuál va a ser el impacto para la gente de los proyectos que están en discusión y cómo se va a ir implementando a partir de que las leyes sean sancionadas. Así que un éxito y ahora estamos a la tarde yendo para la ciudad de Resistencia para continuar con las actividades. Bien, Costa. ¿Y quiénes están participando de este foro? Por ejemplo, en Corrientes. Bueno, en Corrientes, como les decía, hay un panel donde están funcionarios del Ministerio de Economía y del Ministerio de Justicia que presentan lo que son los objetivos de las leyes en términos de generar nuevas instancias para que los consumidores puedan realizar sus reclamos de una manera más efectiva, para que se reconozcan sus derechos. También lo que tiene que ver con las nuevas reformas de las leyes de defensa al consumidor, de lo que es la lealtad comercial y la discutida ley de abastecimiento. Y en el público participan gente de acá de la ciudad que está tratando de generar las condiciones para que todos los miembros tanto de Corrientes como del resto de las ciudades de los foros estén al tanto de que estamos en medio de un proceso de expansión de derechos. Así que es una actividad muy interesante que se va a replicar en otras ciudades también. Augusto, ¿hubo algún aporte particular interesante de lo que decían hoy justamente esto, la gente, las asociaciones de consumidores que participaron? Bueno, por supuesto que nosotros al presentar las leyes al Congreso lo que hicimos fue establecer cuáles eran nuestras ideas y a partir de todos los aportes de tanto asociaciones de consumidores como sectores empresarios, trabajadores, vamos a ir llegando a, me parece, el mejor resultado para todos los argentinos en su rueda de consumidores. Hubo aportes de asociaciones de consumidores, por ejemplo, en lo que tiene que ver con lo que comentaba la semana pasada de la instancia de mediación que va a haber obligatoria para que una empresa que no presta un servicio como el usuario lo requiere o lo contrató, va a tener que sentarse con el usuario de una manera obligatoria a resolver la cuestión y las asociaciones de consumidores se propusieron para participar de la instancia de mediación, algo que es muy útil y muy interesante, después también el rol de las asociaciones de consumidores para difundir lo que son las nuevas iniciativas y algunas cuestiones más técnicas de cómo se han redactado los proyectos que también nos van a servir para tener el mejor resultado. Augusto, una de las cosas que dice la Unión Industrial Argentina, por ejemplo, que nos ha dicho a los medios públicos en los últimos días, es que la modificación de la ley de abastecimiento lo va a convertir al secretario de Comercio, en este caso su cargo, en un supersecretario. ¿Esto es así? No, de ninguna manera, porque como quedó claro, me parece, en las discusiones que se dieron en el Senado esta semana, las competencias que establece la ley de abastecimiento ya están vigentes y por lo tanto la Secretaría de Comercio como autoridad de aplicación ya tiene esos poderes que ahora están tratando de generar medio de confusión en la gente de que van a ser mayores. No se están incorporando nuevas competencias de la Secretaría de Comercio, sino muy por el contrario, se está limitando cierta discrecionalidad que tiene la ley vigente, se están eliminando algunas sanciones como puede ser el arresto o la prisión que de acuerdo a lo que es la ley actualmente vigente se puede establecer para el empresario, se están modificando las multas, es decir, se están creando algunos cambios que van a mejorar la ley vigente y no implica mayores competencias ni poderes para la Secretaría. Bien, Costa, muchas gracias. Ahora se van para Resistencia. Chaco, ¿cómo siguen los foros? Sí, ahora seguimos a la tarde en Resistencia y bueno, ya el viernes que viene esperamos seguir ahí en el piso del estudio con el espacio para los consumidores para seguir presentando las cuestiones que son relevantes para todos los argentinos. Buenísimo, nos encontramos entonces el próximo viernes. Augusto, muchas gracias. Muchas gracias, un saludo para todos. Hasta luego. Augusto, Costa, Secretario de Comercio.